Alerta, 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 la cápsula del tiempo que viene directamente desde el año 2050 se abrirá en ella transporta a un ser que tiene una misión. En el año 2050 la música ha desaparecido, los sonidos que una vez movieron al mundo han quedado en el olvido, la música se ha extinguido, la música se ha extinguido. Hoy en este lugar llega un viajero del tiempo, directamente desde el futuro, donde ya no se producen éxitos, ya no hay ritmos y los clásicos que hoy conocemos han desaparecido. Pero en este presente, aún tenemos la fortuna de disfrutarla, de sentirla en cada rincón. Hoy, este viajero del tiempo tiene un solo objetivo, mantener la música viva. Su misión es salvar los sonidos y devolverle su lugar en el corazón de la humanidad. Prepárate para ser parte de esta experiencia única. Bienvenidos, ya estamos aquí. Aprovecha este momento, vive cada canción. Iniciamos. Iniciamos.